Este cinturón será el premio que recibirá el ganador de la pelea entre los mexicanos Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez este 6 de mayo en Las Vegas. Debido a que en la pelea no habrá título en juego, el cinturón es un premio simbólico. Fue creado por el artista Luis de la Cruz López, inspirándose en el arte huichol, y según expertos es una obra de arte completa con un alto valor ancestral. Es una artesanía muy importante para mí, porque plasmé todos los conocimientos que tengo, toda la cultura. El arte huichol registra diseños y trabajos coloridos y de precisión, además de integrar una simbología mística con significados religiosos y culturales. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman, precisó que el cinturón será entregado en la Ciudad de México al ganador del combate. El cinturón es un cinturón simbólico, en una pelea fuera de peso, no es un campeonato, pero es un cinturón que lleva el corazón de México. La pieza tiene por nombre Adolfo López Mateos, expresidente de México entre 1958 y 1964, quien apoyó la fundación del Consejo Mundial de Boxeo en 1963. Ahora sí, al sermaron aquí, si me permite.